La brutal escena eliminada en la película Bolt En la película se nos presenta un perro que es de un estudio El cual cree que tiene superpoderes Debido a una serie la cual está rodando Y cuando escapa del estudio experimenta la vida real de un perro Pero el asunto es que Bolt estando fuera Aún creía que tenía superpoderes Y en la cinta hacen muchos chistes al respecto Pero en esta escena eliminada experimenta un poco de la vida real Cuando decide enfrentarse a dos perros que son superiores en tamaño y fuerza que él En esta escena eliminada es cuando a Bolt se le revela que no tiene superpoderes Contrastando la realidad de lo que creía Bolt que era su vida a lo que realmente es ahora Recibiendo el brutal ataque de dos perros callejeros por un pedazo de comida Haciendo juego con los clips de su serie donde tenía increíbles poderes Ahí se borraría su rayo y escuchando la voz de su antigua dueña Finalmente se daría cuenta de la realidad Donde toda su realidad solo sucedió en un foro de televisión Esto sin duda hacía mucho más profundo al personaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!